Bueno, doctor juez, escuchándolo recién en su presentación, hace muchos años nos conocemos y ha recorrido muchas veces, en muchas oportunidades también Punilla. Al ser ahora candidato a legislador, ¿qué piensa usted? ¿En qué va a contribuir para beneficio de los vecinos? ¿Y qué podría cambiar de Punilla? Y por el otro lado, la gente está descreída no solo del partido que gobierna, sino de toda la clase dirigencial. ¿A qué apunta usted? ¿Y cómo no va a estar descreída la gente si el kirchnerismo ha convertido la política en una cloaca? Y nos quiere poner a todos en el mismo lugar. Y cree que somos todos delincuentes, bandidos. Mi hija, Agustina, que se recibió abogada hace cuatro años, tres años, no tiene cinco millones de dólares guardadas en una caja de seguridad. Yo no soy un choro. Rodrigo no lo es, Carmen, no lo es. Carmen es una empresaria, ella es una empresaria, ella y su familia es uno de los empresarios más importantes de Córdoba. Pero toda su fortuna, o su plata, o su recurso, ya no sé qué decir, porque cuando uno dice, mañana le cae la fibra al pobre Carmen y me empieza a atentear. Pero digo, lo he hecho con su esfuerzo. No. A ver, yo no tengo a Máximo Kiner ahí, sentado en la Cámara de Diputados. Un pibe que tiene treinta y pico, cuarenta años de edad, no se le conoce otra actividad que no sea el manejo del Jostin y tiene doscientos millones de pesos declarados de patrimonio. Entonces, ¿qué te quiero decir, Claudia? Porque el kinerismo no ha llevado al barro y todo, a la política. Y la verdad es que cabe con el problema que si nosotros subimos ante esa inmoralidad, estamos jodidos. Nosotros no somos eso. Entonces, vos me preguntás, nosotros necesitamos mostrarles. Yo entiendo que la gente te enoja, ¿cómo no lo vamos a entender? Sí, es la descripción que hizo Rodrigo cuando arrancó su balocupción. Pero no tenemos otra alternativa. O el peor de esto, más de esto, más populismo va a reta o nos animamos a pararnos de otra manera. Entonces, tenemos que hacer esto, tenemos que salir, hablar con la gente, dar la cara. No somos lo mismo. Yo no soy igual que Caserio. Caserio también es candidato a Senado. Ustedes saben de quién nos habla. Fue el primer funcionario de la SOTA que yo investigué como fiscal anticorrupción. Entonces, no somos lo mismo. Nos conocemos hace muchos años, Claudia. Yo, habremos recorrido muchas veces y con resultados electorales muchas veces, algunas veces exitosos, otras veces no habrá ido mal, pero siempre con la misma camiseta. Siempre, siempre. Usted me sacó el porreo y van a ver que dice honestidad, decencia, transparencia, lengua larga, un montón de boludeces que puede tenerlo como defecto, pero siempre con la misma camiseta. Y hoy estamos con gente con la misma camiseta. Peleando en un país de corruptos y de bandidos. Entonces, me preguntan a mí, ¿cuál es la ventaja que puede tener una ingeniería? No, lo que se me ocurre a mí pensar es que si nosotros nos tocara representar a esta provincia en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, y claramente estaríamos peleando por cosas que esta provincia no tiene, no, los que la tienen que representar no lo vienen haciendo con la energía, con la hidalguía, con la firmeza, con la contundencia. Una, que estaba recién, estuvimos comiendo con un montón de compañeros y había un montón de corregionarias de ustedes que estaban ahí, y una que es de Valle Hermoso, nos decía, nos trajeron un tren, que no funciona los fines de semana, que anda 20 kilómetros, que el primer día que arrancó ya chocó, en medio de una campaña electoral dejaron al pueblo afuera, le hicieron un acto quinerita, y a mí no se me ocurriría, se me ocurriría en serio, si después de haber gobernado 23 años, cómo no haberle resuelto el problema en el Valle de Purilla, los hoteleros, los gastronómicos, con el tema del Gala, obras de infraestructura, pero eso no es una discusión de ahora, no estamos eligiendo el gobernador de Córdoba, estamos eligiendo qué senadores, qué diputados quiere esta provincia para que lo represente, para que se pare, para que se pare frente al poder y lo defienda, qué tipo de diputados y senadores necesite esta provincia para que se pare y no siga entregando en esa conducta ambivalente, como no me animo porque me dan la plata para la caja, porque si no me dan la plata para esto no puedo pagar tal cosa, esa conducta que ha tenido el gobierno provincial en los últimos veintipico de años, que cada vez que el gobierno alquinerismo se hace no tonto y no se anima a decir de nada, bueno, hoy estamos eligiendo representantes para el Parlamento Nacional, para el Senado y la Cámara de Diputados y necesitamos que esta Córdoba tenga la mejor calidad de representante y lo digo con toda modestia, creo que para eso nos hemos juntado, para representar a esta provincia como corresponde en los mejores lugares.